Julieta, gracias por llegar aquí en tiempo. Gracias, gracias, muchas gracias. Julieta, gracias por llegar aquí en tiempo. Muchas gracias. ¿Habla español? Un poquito, un poquito. En cinco minutos, empiezamos. Ok, está bien, macho. Así es. Yo quiero aprender español mucho, mucho. Sí, está bien. Gracias. Yo nomás no se me hubiera podido aprender inglés. No, está bien. ¿Me haces la práctica? Sí, está bien. ¿Aquí vive el Moreno, maestro? No, yo vivo en Riverside. Oh. Sí, sí, sí. ¿Y tú? ¿Tiene ahí su voz? En Moreno. En Moreno. ¿Aquí en Moreno? Ah, sí, sí, sí. ¿Cuántos años tú vives en Moreno Valley? Oh, ya tengo... ¿Eh? Casi 30 años. 30 años. Sí. Está bien, está bien. Bastante. Casi donde... Aquí fue donde llegué primero. Sí, sí, sí. ¿De dónde eres? De Guanajuato, México. Guanajuato. Oh, sí. ¿Cuál estado es Guanajuato? Ah, no. O sea, es Guanajuato, Guanajuato. Guanajuato, sí. ¿En México? Ah, sí. Sí, es Guanajuato. Guanajuato. ¿Es en...? ¿Ase tenés? Ah, sí. ¿Cómo en el centro? ¿En el centro? De... Ajá. De la ciudad... Del país. Mmm... Cerca de... Ciudad de México? Mmm... Estaba como a seis horas. ¿Seis horas? Ahí también... Ahí también en la ciudad es un imán. Vivir de chiquero, de chiquero. Oh, sí, sí. Ahí tiene mi mamá su casa también. Ah, sí. Ahí sobre él, diez... Cinco años y vieron. Oh, sí. En la ciudad de México. Ah, sí. ¿Conoces Parállel? Ah, no, 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 no. No, no veo. Mucho. Ah, pero dos semanas pasados yo viajo a Mérida, en México. Ah, en el estado de... ¿Estamos de Tocqueada? Sí, sí, sí. En el estado de Yucatán. Y... Ajá. Yo visito... Yo visito... Visito... Ciudad de México. Oh, ¿llegas a la ciudad también? Sí, yo disfruto mucho de México. Oh, sí. ¿Le gusta mucho a Mérida, en Yucatán? Sí, sí, me gusto. Ah, sí. Yo miro... Peter Bates y Snortes. Y... Muy tranquilo. Muy tranquilo, sí. Ah. Pero la policía... La policía cerrar mucho... Para la pandemia, pandemia. Cerrar la ciudad. Ah. A las once en la noche. Ah. Toda la ciudad cerrar. Cerrar. Cerrar, sí. Bueno, pues se puso más allá, más estreita la policía. Sí, sí. Yo tengo mucho miedo allá. Sí, porque Rodolfo está ahora también la... Mucha... ¿Cómo se dice? Delincuencia. De la... Sí, sí. Sí, sí. Sí. Es verdad. Sí. Pero... Me gusta México mucho. A mí también me gusta mucho allá. Pero tú. Sí. Para la capital. Sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. gusto tu viajaste o visitaste mucho? no nada mas hay Cuernavaca, Puebla, los alrededores? no se y hay Guanajuato Guanajuato Cuernavaca también es muy bonito mucho ganado, es muy verde es terna primavera en Guanajuato en Guanajuato en Guanajuato es muy seco muy bien y allá es el clima más bonito yo duele mucho y tu cocinas comida de México? si, usted tiene que hacerse cocina mexicana me gusta la comida yotzateca si mucho todo todo la comida de México tortas y los burritos todo me gusta me gusta que bueno no se donde las personas pero no vienen se les olvido es que hasta el número de aprendiz no se quieren tomar tu tiempo pero está bien solo necesito uno solo necesito a ver que te meten más después si, si, si si, si si, si tu practicas tu practicas yoga? si, poquito si, si, si 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 igual si cuantos años si 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 esa mucho relaxación calma Yo iba, ahí en Meligrefe, iba antes cuando empezó, cuando tenía 14 años, tomé clases, mi mamá metió unas clases, iba dos veces a la semana, y estaba muy, me gustó, luego de ahí nos metíamos a baños de agua tría, cuando ya acabábamos el ejercicio nos metían a baños de agua tría y luego de relajarme, está bien, está bien, está bien, tu ejercicio cada día, si, si, casi trato de hacer todos los días, está bien, muy fuerte, está más a gusto, me siento a gusto, está bien, está bien, ¿cuántos tienes hijos? Cuatro, cuatro, sí, cuatro hijos, once es más pequeño, la más chica, once, quince, tres, el veintitrés y veintisiete, ah, ah, sí, 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 ah, sí, ah, sí, ah, sí, ah, sí, os iba antes, cuándo iba a cumplir de 16, el otro también, se llevan por cinco años, cinco años, uno, sí, 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 ah, ah, un~! ¿Todos sus hijos vives aquí en Morrill Valley? Sí, hay niños conmigo, todavía están cerca. Aquí todavía están. Está bien. ¿Listo? Sí, tienes que hablar. Mi español para yoga es muy pequeño, pero está bien. Voy a tratar. Yo trato, yo trato, yo trato. Ok, listo. Siéntete en posición para relajación y respirar, inhala y exhala de nariz. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Tres más. Inhala y exhala. Relaxación duro. Hombros y brazos. Inhala y exhala. Una más. Inhala. Inhala y exhala. Y exhala. Muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. Y relaxación duro. Máscara. Tus hombros. Estómica. Todo. Cuerpo. Cuerpo. Relaxación duro. Arriba. El. Brazos. En el aire. Stretch, 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 stretch. Arriba, arriba, arriba. y la izquierda de la mano, manos abajo y la mano derecho arriba y vuelve en el centro, las manos arriba, hombros y abajo con la izquierda de las manos y la derecha arriba y aguanto, respira una más, inhale, arriba con sus manos, inhale, exhale, bajo con sus manos, mueve tus hombros arriba, respira, relaxación y mueve tu cabeza a la izquierda y mueve tu cabeza a la derecha y mueve tu cabeza a la derecha y mueve tu cabeza a la derecha y en un cerco, cerco, mueve tu cabeza y mueve tu cabeza a la izquierda Sí, 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 y relax y mova tus hombros, tus brazos, y manos, y dietas, dietas. Ajá, dedos, dedos, sí, 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 la excepción y sonrisa, sí, arriba con brazos, y bajo, dos más. Sí, una más, squeeze, squeeze, sí, 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 y muévete tu cuerpo en una ropa, anda, circle. Sí, 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 va a izquierda y la derecha, muy despacio, mucho, mucho, mucho aire. Muévete, muévete, cuello, cuello, y cabeza. Sí, sí, y sus ojos mucho calma, sus respirar mucho calma, sí. Sí, y en otra dirección, muévete, adelante. Sí, 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 dos, y una más, despacio, así, y vuelve en el centro, así, siéntete, con tu espalda mucho arriba, mucho aire en el estómico, calma, respira por tres, dos, y uno. Sí, 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 sí. Y derecha, sus pierdes, derecha, derecha, sus pierdes, derecha, sí, 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 y muévete, sus pierdes, sus pierdes, 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 y tus, ah, tus cielos y sus, ah, pierdes, ¿no? Sí, 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 y arriba con su pecho y relaxación con hombros. y inhale y exhale con su pecho derecho relax relax tu cuello relax tu cabeza tu espalda tu país respirar por tres dos uno y despacio regresar para arriba hacia el centro y Rona Díaz Rona Díaz y manos atrás y a la derecha si a la izquierda en su pecho arriba si y cuero stretch tres dos uno arriba en su país juntos si para mariposa rona Díaz relax y manos con tu país y pulé 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 si 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 tres tres cinco cuatro uno tres dos uno uno si y espacio despacio, huye sus pechos cerca de los pais. Si, tu cabeza es de relaxación, tu espalda mucho, mucho respirar. Una más. Esperar. Y suelta. Si, si, si. Hombros, vuélvate atrás. Y mis orejas, mis hombros. Mucho en mi cuerpo. Si, si, si. Los hombros. Si. Una más. Y regreso en el centro. Y otra. Hacia adelante. Los hombros. Al abajo. Tres más. Bien. Bueno, bueno. Seberar. Los viernes. Sí, sí. Al lado. Casa de al lado. Al lado. Uff. Mucho atención. Pero. Si, si, si. Está bien. Y. PPL. API. Gatais. Flex. Stretch. So. Por cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Y regresar. En el centro. Y. Y caminar las manos. Y relaxación. En tu espalda. Y pecho. Y abajo. Tu cabeza. Y hombros. Y esperar. Si. Muy bueno. Si. Vamos a ver aquí. Por diez. Segundos. Pero relaxación. Diez. Nueve. Ocho. Ocho. Siete. Siete. Seis. Cinco. Relacionación. Más. Sus hombros. Y espalda. Y pecho. Y cuello. Cinco. Cuatro. Uno. Tres. Dos. Y uno. Despacio. Empuje tus manos. Y arriba con tu pecho. Hombros. Y cabeza. Y regresa. Slowly. Regresa. En el centro. Respirar. 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 Si. Siguiente. Arriba. Aquí. Espaldas. Arriba. En el centro. En el centro. Inhala. Si, si, si. Dos más. Inhala. Una más. Inhala. Y despacio. Junto con sus piernas. Sí. Y... Buenos días. Buenos días. Aquí. Y... Buenos días de derecha. Aquí o... Adelanto. De izquierda. Si, si, si. Manos de derecha. Atrás. Si. Si, si, si. En mi... Hombros de izquierda. Uh... Mucho, mucho. Respirar. Adelante. Si, si, si. Si, si. Si, si. Espacio. Regreso. Regresas. En la centro. Y... Mi... Mi... Ramondilla. Y... Abajo. Mi... 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 País. Mi pierna. Esquiada. Sí, sí, sí. Arriba. 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 Mi... Esquiada. De mi país. Esquiada. Esquiada. Arriba. Con sus manos. Y... Abajo. Con su pecho. Y... Y... Relacion. Todo. Tu cuerpo. Mucho aire. Mucho aire. Mucho respeto. Mucho aire. Cinco más. Tu espalda. Los hombros. Las piernas. Unas. 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 Está bien. Despacio. Regreso. Unas. Unas. Muévete en tus hombros. Unas. 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 Sí, sí, sí. Mmm. Sí. Otro lado. La izquierda del rondía. En su pecho. Sí. Tráigalas. y el país de izquierda, y la derecha de manos, en frente de la rodilla de izquierda, y revolver, si, muy bueno, tus hombros abajo, si, empuje en tus manos de izquierda, y tu espalda es más arriba, cinco más aquí, si, y volver, en el centro, despacio, la rodilla de izquierda, y pies, en el, en la derecha de piernas, si, mi espalda, la derecha, arriba, con sus manos, y suéltale, una más, y luego, despacio, oler, oler, y hombros, piernas, derecha, derecha, y suéltala, en tus espalda, oler, si, y, es una, final de clase, de clase, es un, todo para, oler, relajación, todo, todo, todos los cuerpos, todos los cuerpos, si, mucho más aire, en tu cuerpo, con respirar, cerrados, tus ojos, relajación, tu cabeza, máscara, boca, cuello, brazos, hombros, manos, manos, dedos, abrir, tus, pecho, y relajación, en tu estómico, la espalda, la espalda, las cadenas, las piernas, rondillas, paz, y dedos, y todos los cuerpos, respirar, calma, las piernas, vas, ah, 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 cinco más Inhali. 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 Inhala y arriba con sus brazos y manos y abajo con sus cais. Stretch, stretch, stretch. Y despacio, muévate y cálmate y siéntete. Manos en el pecho, por favor. Gracias por todo. Yo disfruto mucho. Gracias, gracias. Y siempre, feel free to feel free. Y namaste. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Lo siento por mi español. No, es muy mal. Pero tú, tú muy bien. Gracias, gracias.